En nombre del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estamos dejando inaugurado en el municipio de Constanza el fortalecimiento del patrullaje y de las labores preventivas de esta comunidad. Hoy, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán en las calles para proteger vidas. Votados de las herramientas de los vehículos para desempeñar ese servicio. Ese personal que está ahí, recién graduado de nuestra Escuela de Seguridad Ciudadana, ha adquirido los conocimientos y la destreza que le permitirán actuar de manera profesional ante cualquier evento que se presente en este municipio. que Dios lo bendiga y que viva la Policía Nacional y que viva las Fuerzas Armadas ¡Que viva, que viva! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva, que viva!